Siguen sin cumplirse los acuerdos firmados por el gobierno en la negociación del Incae, donde se comprometió a resarcir los daños provocados a los medios de comunicación confiscados, reitera Guillermo Medrano. Vemos nosotros que todavía no se observa una voluntad política para regresar estos medios. Y esto es doblemente preocupante porque recordemos que el 29 de marzo del año 2019, en el marco del segundo diálogo entre la oposición y el gobierno, se firmaron unos acuerdos denominados Derechos y Garantías Ciudadanas para restablecer, unos acuerdos para restablecer el Derecho de la Garantía Ciudadana. Y en ese sentido, desde la Fundación Violeta Chamorro, el día 23 de julio, en plena coordinación con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, se presentó un protocolo sobre libertad de expresión y derecho a la información, donde se les miraba algunas salidas jurídicas, técnicas, para salir de esta crisis. Pero después de ese periodo, 459 días después de ese protocolo, no hemos visto nosotros ningún avance ni ninguna iniciativa, ni siquiera de querer tener voluntad. En esta misma línea sostuvo que aún persisten las limitaciones al ejercicio periodístico en el contexto de la crisis sanitaria. Claro, sí. Esto no para. Ni siquiera la pandemia ha logrado neutralizar la forma o los mecanismos de represión contra la prensa independiente. Nosotros ahorita estamos en el periodo de sistematización, pero en los primeros cinco meses del año, hasta el 31 de mayo, nosotros habíamos documentado 149 casos. Entonces, vos mirás, 149 casos entre 150 días, casi te da igual a un caso por día. Y vemos que en los últimos periodos, que aunque tal vez no has visto mayor violencia física sobre agresiones y ataques, pero hemos visto una campaña permanente donde se utiliza un lenguaje estigmatizante, un lenguaje para desacreditar tanto a medios de comunicación como a periodistas independientes en particular, por el simple hecho de que el periodismo independiente ha seguido haciendo su trabajo, ha seguido documentando los casos de violaciones a la libertad de prensa, ha seguido informando. Entonces, a la par, existe una campaña. Y en este periodo de pandemia, de que deberíamos de estar, o el Estado, el gobierno, debería de estar concentrado en resolver los problemas sanitarios que afronta la población nicaragüense, y en el cual nos encontramos todos los ciudadanos en el desamparo, no olvida tener su paralela de represión. Marcos Medina, Noticias 12.